Damas y caballeros, Chris Jericho vs Mark Briscoe, un combate de guerra de escaleras hoy por el campeonato mundial pesado de Ring of Honor ROH, esto es AEW Dynamite, 23 de octubre del año 2024, Damas y caballeros, yes, 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 todo lo acaba de escuchar, todo lo acaba de escuchar, señores, Chris Jericho desafió a Mark Briscoe a una revista por el campeonato mundial de ROH después de no poder vencerlo en WrestleDream, Mark Briscoe aceptó el desafío y agregó que defenderá su título en una lucha que él y su difunto hermano Jay Briscoe hicieron famosa en Ring of Honor, esto es una lucha que se llama Guerras de Escaleras por el título mundial de ROH, Damas y caballeros, esto va a estar muy muy interesante, algo muy muy interesante, esto es AEW Dynamite, también señores, esta noche tenemos a Sammy Guevara, se enfrenta a Shelton Benjamin, señores, después del gran debut que tuvo en el ring de AEW Dynamite contra Leo Rush, Shelton Benjamin, de la agrupación llamada The Heart Syndicate, regresa al ring para enfrentarse a el Spanish God, el dios de español, Sammy Guevara, señores, el Heart Syndicate, o el sindicato del dolor, para traducción, es el grupo de Shelton Benjamin y MVP, bueno señores, este será el primer combate de Sammy Guevara, desde la última vez que tuvo un combate, el 11 de septiembre, cuando perdió contra Rico Shed, let's go muchachones, esto va a estar muy 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 interesante señores, muy interesante, Mark Briscoe, Chris Jericho, por el campeonato de ROH, y señores, tenemos a Camille, conjunto, Camille con Mercedes Monet, se enfrenta a la reina Amanita, una semana después de no poder ganar el campeonato de TBS, la reina Amanita, se ata a las botas, para enfrentarse a Camille, el guardaespaldas de Mercedes Monet, una acción individual, yes sir, y por último señores, John Moxley, va a estar esta noche también, John Moxley, va a hablar, de lo que está pasando ahora mismo, en AEW, John Moxley, va a dejar todos los puntos, claros, de, porque nadie está seguro con John Moxley, esto es lo que está diciendo John Moxley ahora mismo, nadie está seguro con John Moxley ahora mismo, damas y caballeros, si tú estás en contra de John Moxley, prepárate, que John Moxley dijo que nadie está seguro, todo el mundo va a pagarla, nadie está a salvo, so, como todo el mundo sabe, John Moxley recuperó, bueno, le ganó el campeonato allá en Wrestle Dream, contra Brian Dennison, y ahora vamos a ver cuál va a ser el siguiente oponente de John Moxley, eso está muy interesante, va a estar muy, muy cool, y muy impresionante, yo espero que este AEW Dynamite no nos falle, no nos falles, no nos falle, Tony, Tony, métele mano, mete fuego a este show, cuidado, vamos, vamos, no pida tiempo, damas y caballeros, en tiempos récords, Mark Briscoe, es, sigue siendo, el campeón, de R.O.H., de AE, bueno, de Ring of Honor, yo estoy de AEW, de Ring of Honor, pero que combate tan rápido fue esto, no, 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 acá la revancha, 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 no, esto fue muy rápido, acá la revancha, ¿cómo así, Chris? Chris, no fallaste, Chris, Chris, está muy lento, está muy gordito, Chris, tiene que bajarle un poquito, Chris, está muy lento, Chris, tú estás muy lento, Chris, y señores, otros datos de AEW Dynamite también, señores, Kyle Fletcher hablará hoy en AEW Dynamite, Kyle Fletcher intentará, una vez más, explicar, por qué se, por qué se, se puso en contra de Will Osprey, es otra, otra historia que tenemos esta noche en AEW Dynamite, Fletcher tomó el micrófono la semana pasada, en AEW Dynamite, pero no habló sobre la traición, debido a que los fanáticos presentes, bueno, vamos a ver qué va a pasar esta noche, a ver si Kyle Fletcher, como todo el mundo sabe, se convirtió Hill, se convirtió villano, y queremos escuchar, por qué te fuiste en contra de Will Osprey, necesitamos explicaciones, explicaciones, explícanos, explícanos, por qué, entonces, caballero, prende ese like, activa la campana, este es AEW Dynamite, y comenta, tú eres fanático de AEW Dynamite, que te gusta, que no te gusta, qué cambiarías, y coméntame en el chat, voy leyendo el chat con ustedes, saludos para amigos Cirilo, Juana Warner, Jerael, Juan Camilo, Ricardo, comenta ahí, cuál es el futuro de Brian Jameson, número uno, y número dos, mucha gente ha dicho que Samantha Irving, entre comillas, va a ir para AEW, estás de acuerdo, no te gusta, no te gusta la idea, si te gusta la idea, me gustaría escuchar las opiniones de los muchachos en el chat, Samantha Irving, será esto, será esto un work, será esto un trabajo, o Samantha Irving, no, 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 no va a debutar en AEW, sé que su novio Ricochet está en AEW, pero lo que Samantha Irving sí dejó claro, es que ella va a estar atendiendo su carrera como cantante, ella le gusta cantar, ella ama el arte, una chica artística que le gusta el arte, hay que ver qué va a pasar con nuestra querida y amada Samantha Irving, muchos fanáticos se quedaron sorprendidos que el pasado lunes se fue, y no solamente eso, Lilia García le tomó su puesto, mucha gente está como que, oh, Lilia García is back, está de vuelta, Lilia García is back, yo respeto la opinión de cada quien y entiendo por qué, pero hay que ver qué pasa ahora con Samantha Irving y todo el rollo, son fanáticos de wrestling, son fanáticos de wrestling también, señores, entre otras noticias, señores, estamos aquí hablando de noticias, escuchen esta noticia, esta noticia te va a ser sorprendido, Carlitos, Carlitos está bajo fuego ahora mismo, Carlitos está bajo fuego, Carlitos está bajo fuego, y te voy a decir por qué, según dice aquí, según los miembros del staff, de los que trabajan con la WWE, Carlitos dijo la frase, debo aprender a hablar chino, eso es lo que dijo Carlitos en Monday Night Raw, que eso no estaba en el guión, y más aún en WWE no están contentos con Carlitos, y varios trabajadores hablaron con él totalmente incrédulos con lo que dijera eso, mucha gente no está feliz con lo que Carlitos dijo, señores, preden tu like, señores, mi nombre soy latino, comenta abajito qué te opina Carlitos, Mark Briscoe es el winner, Estamos regalando playera de CM Punk, para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte, el sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín, Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde, 31 de agosto a las 3 de la tarde, hacemos el sorteo, tienes que dejar tu like, comentar, participa, estamos regalando playera de CM Punk, y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley, cuál tú quieres, deja tu like, estoy en la campana, mami is back, ahí está, playera de Rhea Ripley, y tenemos playera de CM Punk, cuál tú quieres, deja tu like, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.